Nada que hacer al lado de Diego Fischer, la verdad es un honor siempre recibirle, abrirle las puertas de nuestra casa, porque siempre viene con cosas importantes. Muchas gracias, un placer. Un enorme gusto, un enorme gusto siempre recibirte. Volver a casa. Sí, esta es tu casa, esta es tu casa, obviamente. Después de descollar como uno de los expertos, ¿no? Esa gente que demostró su conocimiento en los hechos calones. Ahí lo tenemos, mirá, quedan todos recuerdos detrás de esto, ¿no? Linda etapa esa la que compartieron, bueno, con Andy, con Gustavo, con Fapplet, también en su momento, Tancos, un cuadrazo, linda etapa, ¿no? Sí, muy linda, una experiencia lindísima. Y vos sabés que algo que vengo comprobando, felizmente los libros me dan la oportunidad de ir mucho al interior, al interior profundo. Y estuve hace poco, bueno, Fray Ventos no es interior profundo, pero por ejemplo José Pedro Varela, que no conocía, me llamó la atención la cantidad de gente que veía los ocho escalones. Pero impresionante, porque además eso nos sale luego en las encuestas, ¿no? Claro, son metropolitanas por lo general. Claro, claro, pero realmente fue una enorme y, bueno, gratísima sorpresa. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, merecido por otra parte, porque la verdad fue un programa espectacular, muy bien hecho, muy bien presentado, con el aporte de ustedes maravilloso. Bueno, mirá lo que tenemos acá. Tenemos el último trabajo, yo diría el penúltimo, porque ya sé que estás trabajando otras cosas, pero no vamos a revelar nada, ¿no? Pero este es el último. El más reciente. El más reciente, que ya está publicado, que ya salió del horno, y que ya la gente está disfrutando. De hecho, me comentabas que en su primera semana de venta ya estaba número uno. Sí, en algunas cadenas de librerías, sí. Por lo menos en la información que me compartieron y está en las redes. Y refiere a María Eugenia Bá Ferreira. Una vida que merecía ser contada de esta manera, ¿no? Sí, y una vida que estaba pendiente, porque antes había contado la vida de otras grandes poetisas, como fueron Juana de Barburú en El Encuentro de las Tres Marías y Delmira Agustini en Serasmía o de Nadie. Ella fue la primera en destacarse, ¿no? Digamos que cronológicamente, sí, sería María Eugenia, Delmira, que coinciden en el tiempo, las tres conviven en el tiempo. Y luego Juana, María Eugenia y Delmira fueron integrantes de la generación de 900. Las dos únicas mujeres que descollaron, no digo que fueran las dos únicas mujeres, pero en esa generación increíble. Pero sí las que merecieron la admiración del público y de la crítica, no solo a nivel de Uruguay, sino a nivel del Río de la Plata, ¿no? Y un poco más, tal vez. Hablar de María Eugenia Bafferreira es hablar de una vida que ya descubriremos en las páginas del libro, realmente interesante, pero además de alguien que, sí podemos decir, traía esto de la escritura como un tono natural, porque de hecho recibió, recibió muy poco de joven y recibió, no recibió formación académica. No, académica no, ninguna de estas mujeres recibieron formación académica, lo cual es un valor agregado, pero sí venía de un hogar donde se hacía culto y vaya cuanto a todo lo que fuera educación y cultura. Ella aprendió a escribir, a leer, a escribir idiomas, música, pintura, en su casa, un hogar que en determinado momento fue un hogar de la abundancia, pero siendo ella apenas una adolescente, con 12 años, sufre la pérdida de todo ese patrimonio en la crisis del 1890, y el padre se va, se va del Uruguay, los abandona, se va a vivir a San Pablo y nunca más saben de él. Una ausencia que va a ser absolutamente determinante, no solo en la vida de María Eugenia y de la familia, por supuesto, sino en su escritura. Una ausencia que se nota en su trabajo. Sí, sí, desde los primeros poemas, los primeros textos, esa ausencia, esa angustia que provoca esa ausencia de ese padre que tenía una gran comunicación con esa niña. Y eso va a ser determinante a la hora de andar por la vida. Fue un estigma, ahí va, exactamente, que no superó y que fue incluso lo que precipitó, además, también su última etapa de vida. Vos sabés que yo creo que no superó la ausencia de su padre y no pudo superar algo terrible que fue la presencia de su madre, que era una mujer enferma psiquiátrica. Eso también la unía a Delmir Agustín, que padecieron de madres, bueno, enfermas, tremendamente. Y esas, bueno, ese hogar va a estar, por supuesto, que determinado. Y la madre, por ejemplo, era una mujer que ya siendo María Eugenia no una adolescente, sino una mujer, la sometía a penitencias como encerrarla en un cuarto durante semanas y prohibirle que saliera y que tuviera comunicación con el mundo. Ese tipo de cosas, ¿no? No, no, terrible. Tremendo. Y es una mujer que tempranamente también se revela contra esa arbitrariedad y esa locura. Y esa locura va a asignar su vida al punto tal que va a despertar en ella misma una enfermedad psiquiátrica. Y termina deambulando por las calles. Sí, 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 y el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo, no sabemos si como consecuencia de esa enfermedad psiquiátrica o por alguna otra razón. Pero bueno, sí, es una mujer que prefería, estaba siempre invitada a las reuniones de los grandes salones de la alta burguesía montevideana y ella prefería deambular y conversar con mendigos a los que se sentían muy próximos porque eran armas solitarias, armas solitarias que se entendían. Y cuál era la forma que ella tenía de homenajear o obsequiar a esos hombres que vivían en la calle. Sus poemas, les recitaba sus poesías. Recitaba sus poemas. Sí, sí, sí. Y a pesar de que en realidad, tal vez me equivoco, ¿no? Pero entiendo fue reconocida en su momento. Le asignaron algunas responsabilidades que para la época no eran habituales para mujeres, ¿no? Bueno, fue pionera en ese sentido, claro. Fue pionera porque fue integrante de esa generación de pocas mujeres notables, estaba una de las Luisi, creo que Paulina, en lo que se llamó la Universidad de las Mujeres, que no era otra cosa que un liceo con estudios preparatorios, ¿no? No era universidad en el sentido como entendemos hoy. Sí, sí, sí. Pero sí estuvo de secretaria allí. Y duró muy poco. Y duró docente también. Y después como docente. Pero como secretaria en la función administrativa, duró muy poco porque no pudo administrar. Evidentemente era una mujer que tenía un talento para escribir, para compartir los conocimientos que tenía ella, que era enorme. Hablaba inglés, francés, alemán. Además de ser una buena compositora de música clásica, además de haber compuesto obras de teatro que se estrenaron en el Teatro Solís. Y bueno, y de poesías que eran publicadas en las revistas, mejores revistas literarias de Montevideo y de Buenos Aires. La verdad, una vida increíble. A mí me asombra que ella tiene la capacidad de poder hacer todo eso sin el concepto que tenemos hoy impuesto de la educación formal. Sí. O sea... Claro, había una formación... Claro, una hogareña muy... Extraordinaria. Y había una biblioteca. Bueno, en el libro se menciona cuando la familia pierde todo, lo único que logra mantener y preservar, que dice mucho también, es esa biblioteca gigantesca de la que también se nutrió y como es su hermano Carlos Bazarreira. Exactamente, un filósofo social. Pero no solo él, filósofo que contó el Uruguay, yo creo que siempre, la figura por excelencia, sino está demostrado el hombre que cambió la forma de educar y de enseñar luego de la reforma valeriana, estamos hablando, a principios del 900. Su tesis, por la cual él accede a la Cátedra de Filosofía en la Universidad de la República, es una nueva mirada y una transformación de la forma de educar en el Uruguay y poco después en América Latina. Extraordinario, extraordinario. Yo se los recomiendo muy especialmente, acá lo tienen, como todos los trabajos que nos brinda Diego Fischer, este uno más de sus maravillosas investigaciones y relatos que en este caso se ven plasmados en el libro Sufrir en el silencio de María Eugenia Baza Ferreira. Y en breve, esto es un palio de tono, lo vamos a tener para que nos cuente de su nuevo trabajo que ya está trabajando, que ya está en proceso, que refiere también a otra personalidad extraordinaria de nuestro país. Enormes felicitaciones por este trabajo y un gran agradecimiento porque además me tuvo la generosidad de dedicarme entonces el libro, así que estoy muy agradecido y voy a empezar a disfrutarlo a partir de esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos por siempre. Muy amable como siempre. La buena onda. Gracias. Y recibirme en este programa. Gracias por tu visita y felicitaciones por el trabajo. Este aplauso para Diego Fischer que nos acaba de regalar otro gran trabajo para que los subayos y el mundo en realidad lo pueda disfrutar. Ahí está. Una tapa además divina. Estéticamente divina. ¿Sabés que la hizo la tapa? ¿Quién? Victoria Rodríguez. Mirá. Bueno, el saludo. Es una obra de Victoria Rodríguez. Mirá que lindo, mirá que interesante. Está buenísimo también. Un abrazo grande para Victoria. Y como te dije, el libro del Ruso tenemos que hacer. Yo hago el prólogo. No, no, vos tenés que hacer. Yo hago el prólogo. No, porque me dijo que lo iba a hacer él. No, él no. Nosotros tenemos que escribirle a él. Yo hago el prólogo de vos. En la investigación ahí nos sentamos en un boliche que hay en la calle Rivera que ahí saben toda la historia de él y ya tenemos todos los documentos. Ah, empezamos a tirarla. Sí, sí, vamos.